Novena por la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María al Templo. Día 2 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Libra un Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Santa Madre María, Tú que desde muy temprana edad te consagraste al Altísimo, aceptando desde una libertad poseída el servirle plenamente como Templo Inmaculado, Tú que confiando en tus santos padres, San Joaquín y Santa Ana, respondiste con una obediencia amorosa al llamado de Dios Padre, Tú que como ya desde ese momento en el que tus padres te presentaron en el Templo, percibiste en tu interior el profundo designio de Dios Amor, enséñanos, Madre Buena, a ser valientes seguidores de tu Hijo y defensores de su Evangelio, anunciándolo en cada momento de nuestra vida como una generosa y firme respuesta al plan de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión y oración para el día 2 Al arca de la antigua alianza se le hicieron danzas y jubileos por reyes. A la verdadera y más pura arca de la nueva alianza no permitió Dios que se sometiera a celebridad y ostentación, pues quiso enseñar con este ejemplo la humildad que todas las almas consagradas deben a su majestad. Desde la casa de San Joaquín, su padre, la Virgen María fue transportada al templo en los brazos humildes de su madre Santa Ana con recato y sin ostentación. Por la gloria y majestad de esta procesión que tuviste desde la casa de tus santos padres hasta el templo, que fue invisible y divina, te rogamos que tus virtudes y misterios nunca más sean ocultos ante nuestros ojos. Enseñanos, madre, a ofrecer sacrificios y reparación por todos aquellos quienes aún no reconocen estos misterios, pues no creen, no adoran, no esperan y no aman la grandeza del Dios que te escogió. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Señor Dios Todopoderoso, por mediación de tus santos siervos San Joaquín y Santa Ana, quienes por inspiración divina del Espíritu Santo llevaron al templo a la Santa Niña María a presentarla a ti y a consagrarla de por vida para servir fielmente tus mandatos, permite que ella misma desborde la fuente de tu misericordia hacia todos nosotros quienes hacemos esta novena y alcancemos este favor que tanto necesitamos de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que ofendamos a tu adorado Hijo. Para esto, envíanos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.